Presten atención a lo que le pasa a este jugador. ¿Quiere frenar? Y termina a máxima velocidad dando de lleno con la cara contra el muro de la tribuna. Un golpe durísimo el que sufre este jugador que tuvo una conmoción y que más allá de este golpe impresionante no hay ningún tipo de lona o de colchoneta para amortiguar en este caso el impacto. Se levantó y salió caminando por sus propios medios lo que es ya toda una buena noticia pensando en el terrible golpe que tiene. No puso las manos para frenar. ¿Qué pasa? Al ser cemento, lo que hay detrás del césped inmediatamente después de la cancha no te permite frenar con los tapones. E incluso fíjense que hace esos pasitos cortitos para tratar de no caerse y no patinar y tal vez no golpearse. Claro, encima estaba húmedo, estaba mojado con lo que fue más difícil para él frenar aún. Igual aterriza con la cara, bien lo dijo Asti. Sí, es terrible. Porque es raro, ¿no? Es terrible el golpe. Mirá, mirá, mirá. No pone las manos, fíjate. Mirá, quiere frenar. Claro, para cuando quiere poner las manos no llega a... Está preocupado no resbalarse. Sí, porque para ahí va mirando para abajo justamente, ¿no? Chao. Se llama Dennis Happel del Hempi Leipzig del ascenso alemán y por suerte también vive para contarlo y no tuvo que ni siquiera ser hospitalizado. Le hicieron distintos estudios y afortunadamente estaba bien. Aquí en la Argentina tenemos el doloroso episodio de Ortega, del chico de San Martín de Bursaco que había chocado contra un paredón y falleció. A partir de ahí se tomaron más medidas de seguridad con poner colchonetas y distintos medios de, por lo menos, amortiguación para este tipo de golpes.